de potencia. Fiesta mexicana. En el noventa y dos punto tres de frecuencia modulada. La primera. La única. XH. V. I. O. Colocada en el ranking mundial de la plataforma Tony. Dormo medios radio. Más de medio siglo con la mejor oferta radiofónica. Fiesta mexicana. Treinta y cinco. 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 Treinta y cinco años de ser. La estación de radio que escucha. Todo el día. Gracias, Guadalajara. Ahora, es tiempo de informar. Y los sucesos locales, nacionales e internacionales. Los hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TVS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. ¿Qué? Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de Inves, periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesitas saber y hasta lo que no. Tráfico. Deportes. Clima. Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si este se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento. En noticias de EBS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la bonita ciudad, que ahorita con el doncito que tengo aquí a mi lado, estábamos recordando, estábamos viendo fotografías de los cincuenta y sesentas, güey, de cómo era Guadalajara. De la ciudad. De lo que hemos echado a perder. Ah, pues era más más bonita. Qué tiempos a que pues no había nada. A gusto que estaba. Qué tal el lago de Lávila Camacho. Muy colonial todavía. Sí. En el centro de la ciudad. Bueno, sí, sigue colonial. Sigue. Ya ni volteamos a verlo. Exacto, ya. O sea, ya pasamos en cada calle. Hay lugares modificados que ya realmente no lo reconoces. El otro día estaba viendo de federalismo. Ajá. Donde estaba, donde está el templo del refugio. Refugio, sí. Güey, en ese camillón. Eran calles. Eran casas. Todo ese eran casas. Eran dos calles ahí. Sí, antes de que se de que se demolieran muchas de ellas para hacer la línea uno. La línea uno. De los trolebuces. Era el trolebus. Sí, lo que pasa es que el trolebus sí cabía. Sí. Se tuvo que ensanchar más y aprovechar esos túneles que ya que ya había para que entraran posteriormente los los trenes. Sí. Pero cabían al principio, güey, hubo que que rebajar las paredes y todo. Sí, no. Me tocó. Trajeron trajeron un tren de prueba, tengo entendido, y cuando lo metieron se dieron cuenta. Ah, pues no cabe. Mira, ábrele más. Ráscale. Sí, pero yo. Ábrele más. Nunca me imaginé que había casas en el camellón. Sí. Digo, ahora es el camellón, pues. Sí, lo tomó. Me caminar esos esos socavones ahí. Sí, sí, me tocó. En la secundaria. Estaba en la secundaria como en el setenta y tantos. Bien, ya mi memoria. Y después cuando estaban los trolebuces. En el setenta y tantos fue cuando se construyó para el trolebus. Para el trolebus, sí. Estaba el trolebus. Conocido como la ciudad de la rosa. Era bien chido. Bueno, de chavito cuando yo me subía, normalmente íbamos a Zapopan, me acuerdo. Eh, nos bajábamos seguramente ahí en en Ávila. En Ávila Camacho. Y tomábamos posteriormente un 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 camión, pero era emocionante subirse al trolebus, güey. Y andar por esos túneles era 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 chidísimo. O sea, porque se ponía todo oscuro. A mí ya no me tocó el bueno, ya sí estaba el trolebus, pero ya estaba aquí por Hidalgo. Sí, no, no. No, ya no era. Ya 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 me tocó el 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 tren. Sí, ya. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Que ahora de Rosas ya no tiene nada la ciudad. Ya se las acabamos. Próximamente ni árboles, güey. Se puede decir que hemos avanzado en un sentido y hemos retrocedido. Hemos en muchos en muchos otros. Y todo salió, ahorita vamos con Miki, porque estábamos viendo el cómo entubaban antes o cómo entubaron San Juan de Dios, ¿verdad? Sí, la el colegio. No, 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 ahorita, güey, aquí en el de Socavón de López Matos, che, tubito así, güey. Que dicen, a ver, ¿cómo antes que no había tantos medios? Exacto. Ponen uno acá macizo, y ahorita no. No, güey, a ver cuánto dura ese méndigo tubito, ¿eh? No, y hay una fotografía. Todo finalmente tiene una fecha de caducidad, y en algún momento habrá que cambiar, pues, la mayoría de ellos, ¿no? Pues ahí el de la calzada se ve que es para. Para toda la vida. Hay una fotografía más vieja todavía. Ajá. Hacia el lado de San Juan de Dios. ¿Y de qué? ¿De acero? El concreto, concreto, se veía como que era concreto, o asbesto, no sé, se ve, pero los, el tubo, las personas de aquel entonces. Cabían. No, les doblaba la medida, güey. No, está, está tremendo. Ahorita puro PBC, le están metiendo ahí. Vamos a ver qué nos dice el bebito, fiu, fiu, mijo, que ya lo tenemos en la línea. Eres mi bebé, eres mi fiu, fiu, eres mi caramelo, tum, 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 tum. Miguel, hay Miguel. Miguel, Miguel. Acá, acá estoy viendo a mi compañero de al lado que está como. Miki. Ahora, ahora dile. ¿Cómo están, compañero? Eres un guapo. Muy buenos días, que me da muchísimo gusto saludarlo, y por supuesto, escuchar esta clase de historia de Jalisco, que se acaban de aventar, de verdad, de repente es muy bueno saber lo que había antes, ¿no? Porque, evidentemente, bueno, lo único que podemos nosotros, que no somos tan jóvenes, pero no somos tan poco, tan grandes. Ah, gracias. La neta, güey, la neta. ¿Cuántos años tienes, Miguel? Con cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Cuarenta y un años, sí. Pues sí, nos llevamos siempre nueve. Si le cuelga, ¿no? Lo que pasa es que de repente ustedes sabrán que toda la zona metropolitana no ha cambiado en décadas, ha cambiado año con año, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, a mí me tocó cuando lo que ahorita es el paseo alcalde, pues por ahí iba el camión. Sí, claro. Por ahí pasaba todo el camión. Ah, bueno, eso es reciente, ¿cuánto tiene que lo cerraron? Pues unos, ¿qué? ¿Tres años? Como tres años, güey. Como unos cuatro años, ¿no? Más o menos. Otro año, sí, pues por ahí pasaba el el diagonal tonalaza popan, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, el que te llegaba, bueno, el puente de la normal que lo derribaron cuando con la línea. Eso, ahí sí se pasaron de lanza, ¿eh? Sí. ¿Qué quitaron ese? Ya lo pusieron otra vez o lo iban a poner? No. Supuestamente lo iban a poner, pero. Lo iban a poner, ¿no? Pero era la. Pusieron una mamarrachada. La obra de un arquitecto muy famoso en aquel entonces y pues quedó demolida completamente. Oye, y ahí teníamos que tener condición para subir esa parte. Oye, hay una parte donde te podías meter al puente de una manera rara y te ponías de panza, este, bueno, lo lo hacían algunos. Ah, para ver la pasada de la virgen. La pasada de la virgen de Zapopan porque tenía como unos huecos. Ajá. Este, en en las en las orillas donde donde se hacía más más pronunciado el el arco y ahí se metía este. Para verla. Y se ponían neta, neta, se ponían de panza a a a ver el paso de la virgen. Yo tenía muy buenos recuerdos en ese puente, hijos de su. Tantas, tantas cosas, ¿no? Que uno puede. Que algunos fajesones. Puedo apreciarlo por medio de pláticas como como estas también por medio de fotografías. Si usted ingresa al internet y pone tal cual en el buscador fotografías de la Guadalajara Antigua que aparecen un montón y de verdad te pones a comparar el antes y. Sí claro. Y la actualidad y se ha cambiado bastante, bastante, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ni modo, así es este pedo. De día y de noche. Antes había había anuncios luminosos, o sea, que era la novedad. Sí, sí. Con luces de de neón. Neón. Que eran fantásticos de de ver también, ¿no? Había uno uno muy famoso de la Coca-Cola ahí en la calzada y revolución. Fíjate, a mí no me tocó eso, por ejemplo. Sí. Los anuncios luminosos no los recuerdo. No nos tocaron ni los ni los cines porno de la calzada. El de la cervecería que está aquí también. No, tampoco. El de la cervecería también que aquí había. Sí. También tenía uno. Un un letreo así. Tú sí llegaste a ir a los cines porno de la calzada. No. Sí, güey, sí. Te ve la cara de puercote. Ah, ¿verdad? No, 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 no. Digo. Sí, lo vi. 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 ¿Quién sabe qué tanto? No, pero nunca entré a eso. Llegaste a manchar el respaldo del asiento del frente. No, 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 no inventé, no. Jamás entré a eso. Eso sí lo puedo curar. Aunque crea un poco de morbo. Se los juro que. Te digo que estos están bien enfermos. Está hablando Miguel. Déjame decirte, eh, mi querido Monti, que son también parte de la historia. Sí. Son parte de la historia. Nomás que este se da golpe de pecho, si era bien puercote, güey. Pero no entré, nunca entré a eso. Ah, pero ¿cómo te ibas a los bules? Ah. Al Guadalajara de día, güey. A todos los de la Comanche. La Comanche, qué famosa. A todos los de la Doña Comanche. Me tocó ir a ella a la Comanche, pero cuando era socorrista. ¿Cuál? Del Guadalajara de día. Guadalajara de día. Está muy interesante también en el buscador, tal cual, métense a buscarle para que vean. Sale el inmey ahí bailando con una botella. Uy, a todos los artistas. Sí. Y políticos que. Sí, sí, claro. Que atendió la señora, ¿no? Sí. Bueno. Y los contras también, ya se contaban todos. La Comanche. La crema innata de de aquí de la ciudad. Sí. Pero bueno. Ay, no, ¿qué hay, Miki? Métanse a buscar la historia, pero antes métanse a la transmisión porque tenemos material que usted podrá apreciar. Por supuesto, invitarlos a todos los que están viéndonos por medio de Facebook, pues invitarlos a que ingrese a la transmisión. Si va a usted en el camión, disfrútela. Si va manejando, mejor escúchenos, prenda su radio y sintonice el noventa y dos punto tres, porque hay bastante material y bastante información. Y vamos a iniciar con un choque que se dio el día de ayer en la noche, poco después de las nueve de la noche, compañeros, y que detuvo unos instantes la línea uno del tren eléctrico y que los pasajeros que iban en el convoy que participó en el percance, pues estuvieron básicamente dentro de él como unos veinticinco, treinta minutos, y es que de manera desesperada pedían mando y conducción porque pues no había personas lesionadas. Este choque ocurrió evidentemente sobre la calzada federalismo. Ajá. Al cruce. Por favor. Ay. Salud. Al cruce, no, es esa esa perrita que se pone a hacer cosas ahorita que que estoy siempre al aire. Te voy a pedir, por favor, que te controle. Por favor, pero pero mírala a los ojos. Ay, qué hermoso le habla. Que vea que vea en tus ojos la autoridad, Miguel. Así hasta la perra se enamora de ti, güey. No se controla. Oye, les decía que este accidente es el concordioso de calzada federalismo. El cruce Ramón Corona en la colonia Temajac, al norte, justamente de Zapopan. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, sin embargo, les repito, sí paralizó un poco ahí la línea tres y pues lo padecieron más estas personas que estuvieron alrededor de veinticinco, treinta minutos, justamente esperando a que movieran. ¿Qué, qué, qué estaciones, qué estaciones son por ahí cerca? La, están entre Temajac. Estar a la, es la del Derma, ¿no? Exactamente. La del Derma por un lado, digamos, hacia el norte y hacia el sur, la del dermatológico. Ahí están esas dos situaciones. Ya, pa' ubicarnos. ¡Exvecinos! ¡Ja, ja, 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 ja! Hablan de asuntos exvecinos. Eh, antes era tu tu barrio de antes, Miguel. Es que, acuérdense que no hay que intentar ganarle el paso al tren en ninguno de los sentidos, ¿eh? En este caso, que es el tren eléctrico, le quiso ganar el paso, evidentemente, el conductor de esta camioneta que usted aprecia en las imágenes, y pues bueno, se dio ahí la pequeña colisión, sin embargo, pues bueno, sí ocasionó algunos inconvenientes, sobre todo para estos pasajeros. Lo bueno que no, no lastimó mucho el tren, nomás la paleta payaso. Mira, y normalmente este tipo de accidentes, este, de gente que le quiere ganar el, al, al tren, han sido más bien en el sur. Eh, llama, llama la atención que ahora. Sí, sí, no sé, ¿verdad? Tienes toda la razón. Sí, no, no. Era por estos puntos. Ahí en la, en la estación de donde está la clínica, ¿cómo se llama? Sí, ahí. Ahí es. A cada rato. A cada rato. ¿Cuál? Sí. Dieciocho de marzo. Eh, ándale, ahí es donde más chocan. Entre dieciocho de marzo. Y lapislázuli. No, no lapislázuli. Y tesoro, ahí, ahí son. Y también en urdaneta. Eh, urdaneta. Se dan mucho porque ahí hay vuelta a la izquierda, y muchos quieren ganar ese semáforo, como dura muy poco, si tú vienes de sur a norte, hay vuelta a la izquierda, y dura muy poco el semáforo. Montse también. He dado bastante colisiones. Montse también dura muy poco. ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo ves? No, ese comentario tan, tan naco de ese. No dura, no dura muy poco, ya duró como cien años. Ya llegó el otro. Ahora, ahora resulta, ahora resulta que te dejé a medias. A medio paliaco. Hoy no más. Hoy ya creció el perro. Puro enfermo mental aquí. No, no, lo que más es que no, no han dicho en qué, mi querido Montse, a lo mejor en cosas, en cosas buenas. No, no, en lo que es, en lo que es, en lo que es. La repartición de amor, Miguel. Sí, güey, ya. ¿Cómo está el chuponcito? Buenos días. No, mejor que tú, pero, pues, ahí la llevamos. ¿Y tú cómo estás? Perfecto, perfecto, compañero. Ay, perro. Oigan, vámonos con otra información que también se registró durante la noche y madrugada, se registró un robo con violencia en contra de un hombre de cuarenta y un años de edad que llegaba a su casa a bordo de una camioneta de reciente modelo y que lamentablemente ya lo esperaban. Esto ocurrió en la calle Valle de Toluquilla, en la colonia Las Águilas, dentro del municipio Zapopano, que es una constante, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, compañeros, que cuando van llegando las personas a sus domicilios, en sus vehículos. Ahí llegan los de cachucha roja. Ni su ni su esposa lo espera, sí. Exactamente. Cuídese usted de tres güeyes con gorra roja. Sí, y si dice Jordan, huya. Peor. Y visera plana. Exactamente. Mira, las gorras peligrosas, Miguel, las gorras peligrosas son las que dicen Jordan, las que traen un gallo, este. O un pescado. O un pescado. Esas son de verdad de 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 temerse. Ajá, aléjate. Aléjate. Bueno, para alejarnos, ¿verdad? Exactamente. No, pues muy bien. OK, sale güey. Está bien. Ándale, lo tomará en comentario. Es que lo están analizando. De verdad, cuando vaya alguna presentación de algún detenido, me fijaré en la gorra que trae puesta para, este, pues, alertar a los ciudadanos. Lo que ocurrió con esta persona que en un principio se reportó una persona lesionada por arma de fuego a causa justamente del robo violento, sin embargo, cuando llegaron las autoridades, por fortuna descartaron esta situación, lo que sí, es que sí se perpetró el atraco, lamentablemente, pero estos sujetes eran tres jóvenes de unos, lo que se llama la atención, de unos dieciocho a veinte años de edad, muy jóvenes, compañeros. Chavillos. No les gusta trabajar, evidentemente. A ver, Héctor Flores, no vas a estar diciendo nada, güey, tiene COVID, ¿eh? Ese güey ya tiene cuarenta. Y pero nada, en chambear se le olvidó. Tiene más. Tiene más de cuarenta ya, el Héctor, ¿no? Tiene cuarenta y uno. Cuarenta y cuarenta y uno. Cuarenta y cuarenta y uno. Quierente, ya se ve casi más grande que Polanco. La verdad, sí. Pero por supuesto. Sí, mi querido Polanco se ve muy joven. Además, porque siempre está muy, eres muy tranquilo, amigo. Hombre. Siempre estás contento. Sí. 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 Te estás confundiendo, estás confundiendo. Traigo la, traigo la sonrisota y mi frescura. Güey, es el que menos se ríe de la cabina, güey, le dices que está felizote diario. Ahora refiero que es feliciano el señor. No me río en las fotos porque no me gustan. No manches. Cuando he tenido la oportunidad de compartir algunos tiempos con él, se ha sido un excelente persona. Sí, ¿cuántos, cuántos tiempos? Y todos, todos ahí, de verdad, son excelentes personas. Oigan, les decía, compañeros, bueno, le dieron un cachazo a esta persona y a final de cuentas, pues, se llevaron la camioneta. Una de las recomendaciones que dan las autoridades, evidentemente, no nos pueden estar cuidando a todos uno por uno, sin embargo, si podemos evitarlo, si notamos algo extraño cuando vamos llegando a nuestros domicilios, pues, evidentemente, mejor, pues, irnos de ahí, ¿no? Para evitar ser víctimas de los amantes de los senores. Esa es la recomendación. Ok. Y, pues, bueno, vámonos con otra información y vamos a instalarnos en la colonia Lomas del Cuatro, acá al sur del municipio de San Pedro, a la señora Maricruz. Exactamente. Oye, me quedé pensando, perdón que me regrese, ¿qué tipo de camioneta era? Era una camioneta familiar, perdón, una Volkswagen, no dijeron la submarca, nomás la marca. Oye, que por cierto, ¿qué perra camioneta se ve esa de policía que sale en el video, eh, güey? Son de las nuevas. Está perrona, eh. Les acaban de entregar. ¿Cuánto la, cuando la subasta nos avisas, Miki? Pura chillen, acaban de, acaban de entregar. A ver cuánto les duran. Esas son, son buenas, esas. Vamos a ver bien, perra. Ya que la subaste, vamos a pujar por ella. Lo que es la Ford y la Chevrolet. Ey, no, no hay bronca que ya lleve dos desvieladas y tres balazos. Y las llantas que sean llantos. Acá en la colonia Lomas del 4, específicamente prolongación gobernador Julio de Artesanos, un joven que trascendió que era menor de edad, no se informó por parte de las autoridades, sin embargo, los familiares decían que era menor de edad. Ahora la basura está pasando. Ay, no, Miguel, ¿por qué te cambiaste, güey? Uy. Va a ser bien temprano, ¿verdad? Se manchan, güey. Diles que no toque tanto el cencerro. Mira. Que ya sacaste tu basura, güey. Que no, que no te toque allá afuera. Los barrios en donde pasa temprano la basura, lo único que propician es que la gente deje la basura en la calle, güey. Exacto. Y luego pasen los perros y la rompan. Que la dejen una noche antes. Fíjate que yo voy a omitir comentarios, compañeros, porque la crisis en materia de recolección de basura está de repente complicada, entonces aquí que pasen a la hora que quieran, todos los días que quieran. Pero que pasen. Pero que pasen. En Jardines de la Paz no es por presumir, pero pasa todos los días. Fíjate que aquí también todos los días ha pasado. Nomás diles que no toquen tanto la campana, güey, estamos al aire. Sí, güey, que tingui, 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 tingui. Yo creo que estamos en vivo. Yo quiero que yo quiero pensar que hasta nos están escuchando. Ustedes no hagan caso. Exacto. Pero nomás el chofer nos escucha. Yo creo que sí. Oigan, que les decía de este joven que fue llevado por sus medios a la Cruz Roja de Toluquilla, que está ubicada calientemente en Toluquilla, presentaba siete impactos de bala. Los llevaron sus propios familiares. Cuando llegaron al puesto de socorro, lamentablemente, los galenos, como se dice, estamos hablando de tempos de antaño, pues ya ves que así también decían los compañeros periodistas de antaño. Los galenos de este puesto de socorros, pues ya lo declararon muerto. Les repito, precisaban siete impactos de arma de fuego. Lo que se me hizo curioso es que los familiares no dieron características de los responsables ni tampoco el motivo de la agresión. Como dice... Como les dijeron, traía pistola. Exactamente. Como dice mi querido Chuponcito, se va a robustecer la papelería con otra nueva carpeta de investigación en torno a otra muerte, ¿no? Así es. Ay, no. Oye, Miki, ya que estamos hablando de la basura, dice nuestra compañera Leticia que aquí no pasa la basura, güey. Para que vean. Entonces hay que agradecer que toquen el cencerro, ¿eh? ¿A quién? ¿Quién viene aquí con nosotros? Eh, Capsa. ¿Capsa? Capsa, hijo. Eh. Creo que sí es Capsa. ¿Qué les Capsa? No manchen, ya vengan pa' acá. Eh, vengan a sacar porque ya ve cómo hacen del baño aquí en la empresa. Nomás, nomás dejan el papel. Y luego dejan la cara hacia arriba, güey. Como si se hubieran comido una gloria de esas dulces, güey. Para arriba, güey. Dejan el papel como si se hubieran comido un, este, un Ferrero Rocher. Pero, pero a las tres de la tarde porque le queda todo derretido, güey. Y dejan la cara hacia arriba. Como, como, como he hecho acá a las personas que están desayunando, ¿verdad? Buen provecho a todas las personas. Ah, güey, es que se, se pasan los compañeros, la neta. Oh, 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 oh. Se desayunan rico. Mira, güey, ni los cuernitos al ferro. Ja, 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 ja. Con mamás frutita, no manches. Como, no. Ay, no. Hay unos como de pistache también. Oye, el otro. No, 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 no. Hay gente desayunando. Buen provecho. Ay, güey, esto pasa en todas las oficinas, no se asusten. Y en todas las casas. Sí, en las casas. Oigan, vámonos con más información y los vamos a invitar a que ingresen a la transmisión. Los vamos a reinvitar porque vean nada más lo que robaron este par de jóvenes. A mí no me mientes. Ese fue Héctor Flores, güey. Vamos a determinar aquí quién fue el que orquestó este robo, ¿eh? Mandó a estos dos jóvenes, a Axel de 18 años y a Mauricio de 23 años. Fueron sorprendidos por los elementos de Guadalajara cuando realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Esteban Loera, al cruce de José Ortiz de Domínguez, en la colonia Blatos de Guadalajara. ¡Vean! ¡Ay, loco! Pues es que también, ¿dónde? Vean nada más, se metieron a robar un consultor. Yo no sé para qué, de verdad, qué van a hacer con esto que se robaron. Vamos con lo que se robaron. Bueno, les aseguraron un candado, una barra, un maletín, dos implantes mamarios, compañeros, y un baumanómetro digital. Díganle ustedes en dónde demonios van a comercializar estos implantes mamarios. Pero este, con lo demás, la neta, no le encuentro uso. La neta, ¡eh, Héctor! En el Marketplace. Héctor Flores quería cumplir su sueño de traer chichi. Ah, pero ya traen. Güey, pero de seguro ya estaban. No, pero en su cuerpo. De seguro ya habían sido retiradas de alguien, ¿no? No, la neta, no se ven mayugadas esas chichis, güey. Están nuevas las prótesis. Están nuevas. Están grandes, ¿eh? Las personas que son trabajadoras de la salud, explíquenme, de verdad, ¿dónde pueden comercializar esto? Para no hay que decirlo, ¿no? No vamos a dar ideas, pues, pero ¿dónde podrían comercializarlo? ¿Y cuánto cuesta más o menos? Porque yo pregunté hace ratito cuánto había sido el monto de los robados para darnos una idea. Oye, Miki, esas como de qué medidas serán, ¿tú sabes? No, yo de verdad es que desconozco. A ver, que nos digan como de cuántos. Se manejan en litros, ¿no? Gramos, gramos. Te voy a decir, ese material, menos los implantes, a lo mejor ahí por el baratillo los andan vendiendo, ¿eh? El ring 14, esa madre. Porque evidentemente son caras, ¿no? Las operaciones estéticas, entonces, pues, bueno, este tipo de implantes, creo que hasta el, ¿cómo se llama? Material y todo eso es lo que cuenta. ¿Cuarenta mil varos, por lo menos? No. Ay, no sé, la verdad, ¿eh? ¿Qué? No sé. Chichis nuevos. Hay que preguntarle a mi querido Héctor, que él ya se puso... Que ya sé. ¿Qué anda estrenando, Chichi? Que ya pagó una. Entonces, no fue COVID. Ya patrocinó. No fue COVID, me echó mentiras. No, güey, tiene COVID, nos hizo la jarocha, güey. Yo decía que él traía porque las trae virolas. Pero esas son de chichis de gordito, de leche. No, le han de haber salido baratos porque él se pone corpiño, entonces no... ¡Aaah! ¡Qué exclución! A ver, pues, su cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí está, quisimos pasar esta información para que vea que nadie se salva de la delincuencia, ni los consultorios estéticos. Yo, de verdad, no entiendo, no logro, pues, justamente entender... Oye, Miki, pero... ...donde pudieran comercializarlas, de verdad. Oye. Me parece bastante absurdo. ¿No es clandestino ese consultorio en Oblatos, uno que pone chichis, güey? Lo vamos a seguir, ¿verdad? ¿En Oblatos, un consultorio estético? A estas horas ya tienen letreros de clausurado. Bueno, pues vamos a decir dónde fue, para que vayan las autoridades competentes a revisar. No, se crean. ¿Dónde? ¡Ay, güey! ¡Es clandestino! Igual y sale más barato. Ay, no, oye... ¿Cómo se exhibiste, Miguel? Miki. Dígame, señor. Mándale saludos al tío Pedrito que nos anda escuchando nuestro... ...nuestro compañero. Mi querido... Que anda de servidor público, güey. Gracias por ser parte de este Desmorning y evidentemente también esperemos que estás viendo la transmisión para que no te pierdas el tamaño de los implantes que te robaron. Para él que no es aviador. ¿No eres aviador, tío Pedrito? No, no. Tú sí, vea, no como el negro. Ah, no, el negro tampoco es aviador. Oye, Miki, me dicen... Me dicen, son las que tienen de muestra los cirujanos para que vean cómo son las prótesis. Esas no las pueden poner. Ay, Héctor, robaste las de muestra, güey. ¡Robaste las de muestra! Mandaste a tus muchachos que se equivocaron, güey. ¡Ah, tan menso! Ahora, la hipótesis esta de dónde demonios la van a comercializar se fortalece, ¿no? Digo, si son los muestras... Bueno, igual hay otro... ¡Llévelas al expiatorio! ¡Ah, no, como del santuario! Ahí trae un par de chichis. Igual hay otro consultorio clandestino, ¿no? Aquí las tiene, las de muestra, ya no gasten ellas. Pero bueno. Oye, vámonos finalmente con otra información. Somos para que las sientan. En la calle Alfredo Carrasco, al cruce de Carlos González Peña, en la colonia San Andrés. ¡Ay, ay, 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 ay! Un cuantioso robo, compañeros, que llama mucho la atención cuando llegaron los moradores, evidentemente, ya localizaron el pórtico, la puerta principal abierta. ¿Qué es el pórtico, güey? La puerta, pues. Habla así, eres barrio, no te pases. La puerta principal, digamos. La puerta principal, efectivamente. Andas muy niño, ni que lo odio, mi hijo. Ni, güey, ni que te haya sido a puerta de hierro. El emparedado y el inodoro. Oigan, el día es de que se robaron 280 mil pesos en efectivo. Una pistola, aparentemente, nueve milímetros. En San Andrés, tenían 280 mil varos. Collas, compañeros, y equipos electrónicos, específicamente laptops. En total, el monto derrobado fue valorado en más de 400 mil pesos. Entonces, pues, bueno, lo que me llamó mucho la atención a los afectados fue que los ladrones fueron directamente hacia donde estaba el efectivo, ¿no? Lo que puede llegar... Oye, pues, ¿en qué jala esa familia de San Andrés? Yo no quiero saber, yo no quiero saber. Los ladrones están en casa, probablemente. Sí, hija de... No, porque, bueno, lo digo por el tema de que... De que supieron dónde. O sea, sabían dónde estaba ese... ¿Dónde estaba el clavo, no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, ahí se robaron casi medio millón de pesos, ¿eh? Entre efectivo, la pistola y los aparatos electrónicos, específicamente laptops. Entonces, por eso les digo que probablemente ya sabían, ¿no? Y el ladrón, lamentablemente, estaba en casa. Investígame, ¿cuánto van a vender la laptop, no, Miki? Oye, la nueve milímetros, qué show. ¿Trae broncas? ¿Está limpia? ¿Trae letras? ¿Trae chapa de oro? ¿Cuántas lagrimitas tiene? Si trae chapa de oro, dime. Para no comprarla. O regatearle más. Creo que trae incrustaciones de diamantes. ¡Ah, madre! Así estamos bien. La garra se suena, ahora no más recio que ayer, ¿no? Seguiremos buscando. Sí, ¿no? Bueno, pues, qué chido que en San Andrés haya gente así, ¿no? Sí. Oigan, lo que... Trabajadora. En la pistola trae un QR y te manda un correo de Gavito Ballesteros, güey. Oye, compañero. Lo que sí es que hay una moraleja en torno a este atraco. Moraleja, por favor, vigilemos. Estamos muy al pendiente. De la servidumbre. No, de quién ingresa. De los sobrinos. No, digo, hay mucha gente que trabaja en el hogar que son, de verdad, muy, pero muy honestos, ¿eh? Lamentablemente, de repente, hasta el propio primo, hermano, incluso... Yo por eso no les hablo a mis primos, güey. No los invitas. No los invito a la casa, güey. No seas mala onda. Uno nunca sabe, Miki. Acá sea al revés, mis primos son los de feria, güey. Y no me invitan. Y no me invitan. Y no me invitan. De puro salatistado. Salatistado. Yo no dije nada, porque luego me ponen en aprietos, compañeros. Monche también trabajaba en el hogar, pero ya lo corrieron. Ya me corrieron. En la casa hogar. En la casa hogar. Hay un hecho de inseguridad en estos momentos para la gente que vive en este punto tenga mucha precaución. Se habla de un ataque en contra de un elemento de la policía del Estado. ¿En dónde? De manera preliminar. Ojo, de manera preliminar. Esto es en José Luis Jiménez, en la colonia Valentín Gómez Farías, en Guadalajara, compañeros. ¿Ese es al horario? Exactamente. Ok. ¿No traemos imágenes ni nada, va? No, no, no. Es básicamente el horario. Para que tenga usted precaución, hay patrullas de la corporación Tapatía. Y dice mi querido Juan Pablo Ortega que al parecer agresión en contra de una mujer, ¿eh? De su corporación. Juan Pablo, ¿al parecer? ¿Al parecer? Ay, no. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina esta noticia. Les repito, si usted nota presencia policial acá en la colonia Valentín Gómez Faría, está desmenuzando justamente el servicio para que mejor le rodie, ¿no? En lo que se llevan a cabo las manifestaciones. Sí, sáquenle. Le conviene sacarle. Mándale saludos a los mayetes que nos escuchan ahí en Asuntos Internos del Ayuntambriento de Guadalajara. Ah, les mandamos un abrazo. El del ASEO siempre nos escucha, dice. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a todos los que nos escuchan de todas las dependencias tanto municipales y estatales e incluso federales, ¿eh? Compañeros, nos escuchan. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo, sobre todo muy fraterno a los que sí verdaderamente trabajan. A los que trabajan... ¡Ah, hoy Pedro Pablo! ¡Ah, hoy Pedro Pablo! A ver, a los que trabajan en medias, un abrazo a medias, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Se acuerdan? ¡Ah! 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 Alejandro N. ¡Ah! ¡Ah! Lamentablemente se reporta la muerte de esta persona! O sea, sufrió... ¡Ah! Oye, Mickey, pero no hay protección o qué rollo! Tenía vigilancia, tenía vigilancia, tenía vigilancia esta persona especial, incluso intervención psicológica porque por ahí venía el asunto y pues bueno, justamente estaban vigilando todos estos temas. Yo creo que se salió de... no de control, evidentemente imagínate para estar vigilando a todos los internos uno por uno, no se puede, ¿no? De repente, ¿no? Oye, pero no tiene protección esta azotea, ¿o qué? Seguramente no. De verdad es que yo he entrado una vez al penal, pero incluso teniendo protección para... Pero como visita. ¿Fuiste a firmar o qué? No. ¿A una conyú, una cortesía? ¡Ah! ¡A conyú, Mickey! Por parte de la salida CRS, el Miguel. Oye, Miguel, entonces, ¿se presume que se suicidó? No, no se presume, se confirma por parte de la autoridad. Ok. Se confirma por parte de las autoridades que atentó contra su vida esta persona. O sea, que la pasó mal, entonces, después de la caída. Yo creo que sí, no, por el tema de que se pegó la cabeza, entonces, pues sí, la pasó mal. Yo no soy quien para juzgarlo, entonces, pues bueno, allá... Que lo juzgue Dios. Que lo juzgue Dios nuestro Señor. Los que somos católicos y en cabina está alguien que nos representa... Lo está esperando con la tabla. En cabina está alguien que nos representa bastante bien. Lo está esperando con las facturas. Hoy no más este. Con la piña al revés. Con la piña, la cola de puerco. Hoy no más estos. Miki, hablando de confirmaciones... Oye, ya me mandó un mensaje Pedro Pablo. Yo no dije nada en contra de ellos. Ellos me vinchan a todos. Pedro, si anda reventando. Ah, te quedó el saco, Pedrito. Ah, bueno. Y le mando un fuerte abrazo a toda su familia, que tengo el honor de conocerla. Mi querido Pablo. Miki. Además, él es vinchandeador. Ya me mandaron fotografía. Se confirma que el robo de las chichis fue Héctor Flores. Métete a la transmisión. Se metió hasta el dedo. Métete a la transmisión. Ahí está el testigo de que sí fue Héctor Flores. Qué buenas exclusivas tenemos últimamente. Oh, no, no. La gente está... Mira nomás. Y esta fotografía no la manda la doctora que lo iba a operar. Que ya se le cayeron las que traía. Estaban muy caídas ya. Como las nalgas de gomita. Ya habían caducado las que traía. Oye, los implantes de la gomita que fue se mueven, ¿verdad? Ahí está quien robó las chichis. Yo de verdad, en todo momento, cuando me llegó la noticia, se los juro que lo defendí en todo momento. Yo decía, es que es un... Tenemos el actor intelectual que dice, ¿verdad? Pues ni cómo defenderlo. Ni tan intelectual. Los agarraron. No tiene intelecto. Fíjate que nos dicen que vive por la federacha, que probablemente conduce y nos hicieron en la mañana. Le digo, de verdad no conozco a nadie. Eran muchas coincidencias. Tanto COVID hizo que se le colgaran las boobies. Pero fíjate cómo lo evidencia justamente esta fotografía. Métase la transmisión para que vean que... Ahí está, lamentablemente, ¿no? ¡Qué tristeza, güey! ¿Cuánta gente tenemos conectada ahorita? ¡Ochocientos! ¡Ochocientas veinte! ¿Qué quieren ver a...? ¡Ochocientos cincuenta! ¡Ochocientas cincuenta! ¡Ochocientas diez y abajo! ¡Ochocientas cincuenta personas para ver unas chichis! ¡Ni en el candy se había visto! ¡Unas chichis caídas! ¡Ven nomás! Que las van a ver, gracias. Ahí está la información. Oigan, quiero mandarle un saludo muy especial a mi hija que está aquí viéndome enfrente. Y me dice, papá, habla de mí. ¡Hola! ¡Habla de mí! ¡Ay, bebé! ¿Cómo se llama tu niña? Se llama Paula Yuliana. ¡Saludos, Paula! ¡Saludos, Paula! ¡Saludos, bebé! Bueno, Miki, pues te agradecemos tu reporte, papi. Los amo con todo mi corazón. Compañeros, vamos a estar muy al pendiente con la apertura de los carriles de los pesmarteos, por supuesto. ¡Ah! ¡Ah! Ya con el tema del socavón de acá de... ¿Se acuerdan que se los prometí, compañeros? ¡Ajá! Ya están por terminarlo también. El de Adol Hórum. El de Adol Hórum, sí. Ok, ya está bien preguntado. Muy bien. Sí, por supuesto. Bueno. Lo estamos con todo mi corazón. Muy bien. Si quieren mandarle algunos faritos a mi querido Héctor, díganme porque lo van a estar buscando por el tema del robo de las... ¡De las bofis! ¡Los faritos! Le llevamos unos deliciosos, papi. Cuídense mucho, compañeros. ¡Saludos, Miguel! ¡Hasta luego! ¡Ay, no salió tanto! ¿Por qué gritó, güey? ¡Ah! ¡Se acordó! ¡Ah! ¡Se le estaba olvidando! Es que le habíamos hecho la pregunta del socavón de Adolf Hórum. ¡Ah! Oye, pero otra vez omitió el tema. Mira, le vale Mauser el socavón de ya de... Oigan, quiero mandarle de regreso un abrazo a Margarita Patiño que nos está escuchando y también les manda saludos a ustedes y a mi gran amigo Ramiro Delgadillo que dice saludos al amo y señor de los encinos. ¡Ándale! ¡Anda, hablador! ¡Ámbanos, señor! ¡Solo uno! ¡Ámbanos! Ese es el señor cura. ¡A información que cura! Información importante porque carrocerías flores empresa 100% mexicana y descendiente de Guauhtémoc, pues dedicada a la fabricación de carrocerías, cajas secas, reubrigaradas, remolques alargados, acorazados de chasis, rampas hidráulicas para carga, nuevas o usadas. Bueno, carrocerías flores diseñados a la medida de tu logística, de la carga de tu empresa. Nos ubicamos en carretera Alverde, número 2084, en la colonia Minerales. Menciona que lo escuchaste en fiesta mexicana y recibe... No es así, güey. ¿Cómo es? Ah, es que hay gato y puerco también. No más este. Menciona que lo escuchaste en fiesta mexicana... Es las dos cosas. Exactamente. Es gato. Y recibe un descuento especial. Llama, pero llama ya al 3315-6743-74. Anote 3315-6743-74. Trato de novios y, por supuesto, presupuesto sin compromiso. Ahí está, bueno, gracias. ¿Trato de novio? O sea, te la hacen de pedo, te echan bronca cuando te ven. Oíra, lo puro conforme. No, ves a José Luis, güey, y piensas que te va a robar, güey. Pero el corazón. ¡Ah! ¡Órale, pues, vámonos! Noticias DMS. Avanza la colocación del colector sanitario en el socavón de López Mateo. Ya están terminando. Los trabajos para reparar de fondo el socavón que se formó el pasado 25 de julio en la avenida López Mateos avanza a marchas forzadas. Este martes el gobierno de Jalisco informó que ya fueron colocados los 8 de los 12 tubos que comprenden el nuevo colector sanitario que se vio afectado por el hundimiento que representa el 66% de avance en este frente de la obra. Diles que estás muy molesto. ¿Por qué estoy molesto? Por el tamaño del tubito que estás metiéndole, güey. Ah, sí, estábamos viendo unas imágenes. Porque no fueron así y no así. Que méndigo tubito están metiendo, que no sean codos. Que pongan uno como los de la calzada, independencia de aquellos años. Están tremendos. No, no sean inmensos. A Severo se ha trabajado en la habilitación del muro pantalla acorde a lo que la corriente de arroyo ha permitido y parte del turno nocturno se ha dedicado a retirar el material asolvado en el trabe cabezal de las piloteadoras del lado norte. No lo entendí, pero eso es lo que están trabajando. La madrugada es que no conozco los términos. Dice cabezal y piensan el currujú, güey. Era nomás, era nomás que cabezal. Ay, no, cae la cabezal ahí. La madrugada de este martes además comenzó la limpieza sobre la tubería del colector pluvial para el retiro del material de arrastre y así poder enconfrar el colector con concreto. ¿Enconfrar o encontrar? Enconfrar. ¿Qué es eso? No sé. No sabemos. A ver, chécalo. Enconfrar, me imagino, no sé si conectar el colector con concreto. Mientras que se continúa con el perfilado del área y en el cuerpo sur se continúa con la limpieza en el área de armado. Enconfrar, dice un enconfrado es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales similares con el tapial antes. Eso es. Ya lo sabemos. Enconfrar. Está muy técnica esta nota. La palabra misteriosa de hoy fue. Pese a las lluvias, hay que aplaudir a los trabajadores, pese a las lluvias no se ha dejado de trabajar un solo día para lograr habilitar. ¿Qué les aplaudimos si es su responsabilidad? Lo más pronto posible. Les seguiré informando, dijo el gobernador de Jalisco a través de un mensaje en redes sociales. ¿Cuándo has visto que trabajen? ¿Quién le aplaude al chupón porque viene la tarde cuando está lloviendo? Nadie. Es más, no me aplauden, me quieren fuera. Por algo te han de querer afuera. Por divertido, seguramente. Espérate, el único que ha pedido tu cabeza es el Héctor Flores. Ay, ese se la pasa pidiendo cabeza, no lo tomo personal. A todo mundo, pero nadie se la quiere dar. Ay, no, ma. Bueno, vámonos a la información deportiva, lamentable tu lectura y tu nota. No, pues está muy técnica. Y que todavía digas que tú no hablas así. Yo no hablo así. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan... Que está tan frentón, 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 frentón. Está tan frentón, 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 frentón. Está bien frentón. El chupón. Que le cabe toda la vena en la frente. Que está tan frentón, 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 frentón. Está tan frentón, 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 frentón. Está bien frentón. Che el chupón. que le cabezo en la frente se enfrentó a la versión que te ha salido ya estoy aprendiendo después de diez años que este lector aquí te impone porque te presiona mucho es tóxico así te sientes con la tarde de agua y de seguro es tóxico como como trato de novios el de ese la verdad es muy tóxica pero bueno pues oigan muchachos méxico al parecer pues está muy cerquita no bueno no al parecer concretamente está cerca de una medalla de oro porque el mexicano marco verde de boxeo pues ya se metió se metió hasta se metió a la final no en este caso él estuvo repartiendo el dedo allá en los juegos olímpicos de parís veinte veinticuatro se la metió doblada no es así porque las chicas las chicas siguen usando careta y los hombres no pues es una incongruencia no por parte del comité olímpico internacional a los varones se las quitaron por el hecho de que algunos estudios comprobaron de que era como un efecto de un huevo no o sea de que tú igual puede estar sacudiendo el cascarón y por dentro estás angoloteándose pues la yema la clara ajo en campana exactamente no y eso decían que pasaba con la careta por eso la quitaron a los hombres que en realidad no disminuía pues el riesgo de alguna situación cerebral ya no más falta la camiseta también exacto pero a las a las damas y a les damas por toda la controversia que hay entre si es les dames este pues no se las quitaron no y es lo que de repente está medio raro y con el boxeo en juegos olímpicos pero el tema con este rollo es que marco verde ya está en la final va contra luzbeco tiene un hombre rarísimo usted dígale luzbeco si le preguntan y pues ahí ojalá que sea el luzmeco no terminando perdiendo contra méxico ojalá que se llegue el oro para nuestro país ojalá que se llegue el oro para nuestro país no te manches oye pero por lo menos plata si es por lo menos plata si será pero aquí la importancia radica en que méxico tenía 40 años para hacer un país tan violento y con tanta gente que se agarra trompos teníamos 40 años sin tener un boxeador en una final olímpica y los últimos que la agarraron fueron en los en los olímpicos que se realizaron justamente aquí en méxico o sea también ha pasado ya un un buen rato sin que un pujerista mexicano sea oro la bronca decía es que se quieren profesionalizar muy muy jovencitos es que mira ante la falta ante la falta de apoyo ante la falta del dinero por parte del gobierno y el impulso a los boxeadores que luego andan por ahí boteando en los camiones para alcanzar sus competencias pues dicen a ver wey soy bueno para tirar guamazos para qué voy a olímpicos cuando puedo empezar a cobrar pues por presentarme a pelear no un caso muy específico de esto es el del canelo que dejó de ser este muy pronto pujilista pues amateur para dedicarse al boxeo y no pueden hacer las dos cosas o qué ya últimamente me tengo no tengo tan claro ahí el tema del reglamento pero creo que ya estaban aceptando boxeadores profesionales en los olímpicos había mucha y es que aparte la califica del amor la la forma de calificar este el boxeo olímpico es diferente bien distinta de lo que hacen los jueces en las peleas profesionales exacto no y acá son solamente a tres rounds a tres a tres giros es que se disputa de hecho había mucha controversia de que hasta le preguntaban a canelo que si él optaría por representar a méxico en unos olímpicos él decía no la verdad jamás le voy a quitar la oportunidad a un joven que apenas va empezando de poder figurar no y además pues imagínate que que ventajoso sería no con que el canelo te acomode uno acá entre ceja y oreja o que es como sería el que le al que le pusieron a la morra exactamente o que te prenda aquí era donde sacaba la espalda y empiezan las nalchas este güey y te calambras o sea ahí quedaste el monte güey sin puñetazos se acalambra la cadera güey está solo que se aventaba a los quince años puñetazos 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 no señorón es un señor puñetazo este cuate no vale falta velo 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 es un puñetazo con buen tino no 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 este un puñetazo asistido monse que te resetieno o que te apliquen la cepa no 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 de ninguna manera nunca te aplicaron el simba a ti cuál es el simba como en la película esta del rey león que se ve como dobla a la nala y le pone las patitas así como para el pecho y nada más se empezó a limpiarlo con la lengua así es el simba no más simba sudando encima de nalada exactamente qué suave qué rico no monse nunca monse no jamaica ay ahorita ya no porque ya no puede pero de joven qué tal no era puercaso ay la papilla gustativa no distinguía si el cebo era de qué parte bueno pero méxico a la final del boxeo el próximo viernes a la una treinta de la tarde hasta el horario nos quedó bien para verlo medio estelar ¿no? muy bien bueno fabuloso fabuloso gracias Frentoki mijo de nada vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día ¿qué pasó? nada le iba a preguntar sobre el béisbol ah ahorita fuera del aire si quieres sí ya feliz cumpleaños a todos felicidades muchos días hoy en su día ¿con quién? estas son las mañanitas papi gatell el rey David a los muchachos bonitos se los cantamos así despierta despierta mira qué delicioso es que traenoslo aprende es muy rápido es muy rápido es muy rápido ni hablado no ni habladas es tremendo ese cuate me encantan esas mañanitas chingate el papi rápido la familia de botanas hermanos castillo sigue creciendo te invitamos a que visites nuestra nueva sucursal avenida colón número cuatro mil seiscientos cincuenta y dos en el fraccionamiento parques colón te esperamos con el mismo sabor frescura y calidad que tú ya conoces botanas hermanos castillo botanas de los hermanos castillo sabor frescura y calidad presentado ¿cómo vamos a traer el clima al día de hoy Almeido? temperatura ambiente en estos momentos en la ciudad de Guadalajara misma de ayer diecinueve grados centígrados la mínima fue hoy de dieciséis y escasas posibilidades de lluvia porque ya llovió más temprano o sea nada no va a llover nada no va a llover es probable que no ya va a llover ni en la noche ni en la noche hasta la madrugada de mañana oiga saludos a Enrique Guevara que dice que le mandemos saludos a su novia que el amor de su vida que su pantera hermosa no hombre pues que apodo la pantera la pantera pero ¿por qué la pantera? saludos saludos ¿cómo se llama la novia? no sé nomás dice su novia se llama Enrique Guevara el compa que pidió el saludo saludos saludos a la novia de Enrique Guevara oye saludos a los de Jumex Cedis Guadalajara que andamos repartiendo el jugo pues aquí no ha llegado nada y también saludos a los de Motormexa que nos están escuchando saludos Motormexa saludos a la banda de Talpita saludos a todos aquellos que nos están escuchando que si lleguen unos juguitos nada unos de mango oye el de los virotitos que dijiste en la mañana no llegó al güey nunca llegó vamos a hacer ah lamentable pero ni modo ni modo iremos aquí con don buenos días amigos del Desmorning en esta hermosa mañana quiero dejarles este evangelio de San Mateo que dice así en aquel tiempo en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón entonces una mujer cananea le salió el encuentro y se puso a gritar señor hijo de David ten compasión de mí mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y le rogaban atiéndela para que porque viene gritando detrás de nosotros y él le contestó yo no he sido enviado sino las ovejas descarriadas de la casa de Israel ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él dijo señor ayúdame él le respondió no está bien quitarle el pan a los hijos para echarlo a los perritos pero ella replicó es cierto señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces Jesús le respondió mujer que grande es tu fe que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija palabra del señor amigos del Desmorning aquí les dejo este evangelio para meditarlo en este día hasta pronto señor con tu espíritu chao que me proteja señor con tu espíritu oye estamos a punto de finalizar nuestro noticiero de MS pero en lo que dura la pausa apúntense para ser partícipes de la gran final de Canta México Canta que tendrá lugar en nuestra casa que es palco gran final de Canta México Canta con la presencia musical de la banda Banda San Miguel Sonora Caliente y las ganadoras del año pasado Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán además de nuestra madrina del evento artista sorpresa y que dice ajá 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 vámonos ahí está ya quedó bien informado banda mande su mensaje a través del Whatsapp este fue su noticiero DMS hasta pronto ahí nos vemos qué tal una tardecita sin prisas y sin preocuparte por el clima nada como llegar cómodo y a tiempo a tu destino ¿qué tal?